Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este video va a ser un poco nostálgico porque hace unos días me enteré de una noticia muy muy triste y es que por si no ustedes no lo sabían, Stephen Harwell ha fallecido Este artista, este músico, este cantante que muchas personas conocían por la mítica canción de la película de Shark 1, estrenada en el año 2002 me parece De hecho yo conocí a este músico, a este artista por medio de esta película y bueno, recuerdo cuando en el año 2002 fui a ver esta película con toda mi familia con mis padres, con mis abuelos Yo tenía 38 años de edad y bueno, la verdad es que fue un mítico momento fue, como ustedes saben, Shark 1 fue una película bastante épica y la introducción pues es sublime y súper memorable cuando Shark está leyendo un libro y bueno, sale de la choza donde estaba y empieza la canción esta de Smash Mound, All Star fue sumamente épico ese momento yo lo recuerdo, lo sigo recordando a pesar de que ya han pasado 13 años desde ese momento y sin duda alguna fue uno de mis momentos más épicos en el cine más memorables y bueno, aunque si bien es cierto este va a ser un pequeño homenaje porque bien es cierto que este actor por cierto no le gustaba que lo reconocieran por Shrek pero así muchas personas lo han reconocido por esta canción para mí Smash Mound, All Star es una canción que no es una simple canción de rock no es una simple canción pasajera porque tiene un gran mensaje si ustedes no se han puesto a analizar ese gran mensaje yo se los digo, se los decifro aquí y es justamente que las personas tienen que disfrutar la vida tienen que ser felices y tienen que salir adelante tienen que disfrutar lo que tienen en la vida y tienen que divertirse en ella para poder ser felices básicamente es el mensaje que nos transmite esta hermosa canción que ahí le han puesto este mensaje y que no es cualquier canción es una canción súper épica de hecho el video tiene miles de millones de visitas es una canción súper épica que muchísima gente recuerda y bueno me dan hasta ganas de llorar al saber que Stephen Harwell falleció hace como aproximadamente 4 días y bueno esperemos que ya esté descansando en paz y la verdad es que no he visto mucha gente que esté haciendo un video para homenajearlo para pues rendirle tributo lo cual me parece muy mal porque también hay que recordar que este hombre fue el héroe de muchos niños fue la infancia de muchos niños a través de esta canción de Schwerk un gran gran artista que tristemente murió por los problemas de alcoholismo que tenía pero bueno tenía sus problemas como cualquier ser humano pero murió haciendo lo que mejor sabía hacer que era hacer lo que le gustaba y bueno divirtiéndose y haciendo las cosas al máximo viéndole la vida de una manera positiva que yo creo que el actor perdón el artista tenía muy buenas intenciones y no hay que ser un genio para darse cuenta que el actor tenía muy buenas intenciones el artista de esta de esta de esta canción pues que descanse en paz es el autor de Smash Mound All Star Stephen Harwell pues muchas gracias amigos de YouTube ya esperemos que Stephen Harwell esté descansando en paz como les digo yo siempre lo recordaré en mi corazón uno de mis grandes héroes esta canción me encanta de él fue un gran artista y es una pena que no haya tenido tanto reconocimiento como otros artistas porque esta artista tenía buenas intenciones no era tan conocido no era tan famoso pero bueno creo que su legado estará por siempre con esta joya con esta joya que que nos dejó en esta por medio de esta canción pues yo siempre lo llevaré en mis corazones y pues les pido de favor que compartan este video le den like porque no mucha gente está compartiendo no mucha gente está está haciendo videos rindiéndole tributo rindiendo el homenaje a un actor que creo que se lo merece por el simple hecho de haber compuesto una canción tan épica y tan hermosa como es Smash Mound All Star así que si ustedes quieren que este reconocimiento este homenaje este pequeño homenaje que yo le estoy haciendo hoy a esta gran artista llegue a más personas ya lo digo no lo hago por dinero no lo hago por visitas no lo hago por likes lo hago porque este actor merece ser reconocido y se los digo con toda la sinceridad desde mi corazón pues muchísimas gracias ustedes me pueden ayudar a compartir este video para que más gente vea este este reconocimiento porque muy pocos en verdad muy pocos están hablando de la muerte de Stephen Harwell y no está siendo reconocido como otros grandes artistas muchísimas gracias por haber visto video denle like suscríbanse al canal y muy importante activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos muchas gracias y nos vemos en el siguiente video